Más de un millón de alumnos de nivel básico iniciaron clases de manera normal en los 11.655 planteles educativos de Michoacán. Autoridades educativas declararon oficialmente iniciado el ciclo lectivo 2013-2014. Les deseamos muy sinceramente un espléndido y exitoso año escolar 2013-2014 en este arranque de actividades de este día de hoy, 19 de agosto del año 2013. A todos ustedes, muchísimas gracias. No, no tenemos ningún reporte de afectación en cuanto a interrupción del servicio educativo en ninguna de las escuelas en la entidad. Pese a que la dirigencia de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación convocó a un paro indefinido de labores para protestar por la reforma educativa, pocos planteles se detectaron sin clases. Con información de Sandra Sáenz, informa, Cuasar TV. Michoacán registra un restago de más de 20 años en infraestructura educativa, lo que ha originado que más de 6.400 planteles escolares presenten algún tipo de deterioro. Reconoció el secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias. Sí hay inmuebles que se encuentran en condiciones de urgente reparación, sobre todo porque no están prestando el servicio de la manera más funcional. El funcionario dijo que el deterioro que presenta la infraestructura de las escuelas michoacanas requiere de una inversión superior a los mil millones de pesos. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Privilegiar la libertad con responsabilidad a la que tiene derecho toda persona fue el llamado de ministro de la Iglesia Católica ante la posible legalización de la marihuana al considerar válido el debate sobre este tema. Si hay un debate sobre ello, esto es válido, porque entramos dentro de la línea de libertad de opiniones, cada uno tiene libertad de expresar lo que piensa, cada uno desde sus criterios, desde sus valores, desde sus metas, yo creo que tendrá la oportunidad de expresar sus juicios. Gilberto Torres, misionero del Espíritu Santo que oficia en el Templo de la Cruz en Morelia, dijo que la apertura del debate sobre la legalización del enervante sería una expresión de libertad que deben ejercer las personas. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho, las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos, las maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora. Más de 50.000 estudiantes y cerca de 5.000 catedráticos y empleados universitarios se incorporaron a las actividades académicas de la Universidad Michoacana al iniciar el ciclo escolar 2013-2014. Con banda de música y bailongo, fueron recibidos los alumnos de nuevo ingreso en las instalaciones de Ciudad Universitaria, donde el rector Salvador Jara Guerrero también dio la bienvenida a la comunidad estudiantil que regresa a las aulas. Jara exaltó el nivel académico de la máxima casa de estudios y dijo a los jóvenes que ingresan y vuelven a una de las mejores universidades del país por su calidad educativa y donde grandes personajes de la historia de México se han formado como José María Morelos y Miguel Hidalgo. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. La paz es fundamental y sin ella las sociedades no pueden aspirar a ningún tipo de desarrollo, valoró el gobernador de Michoacán, Jesús Reina, al prescindir en Zitácuaro el acto conmemorativo del 202 aniversario de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana. En el centro de convenciones de esta ciudad, Reina García dijo que la experiencia ha enseñado que la paz conquistada solo con la espada no es más que un frágil tregua que puede romper en cualquier momento. En presencia de los titulares de los tres poderes del Estado, expresó que se trabaja con un plan estratégico para combatir las principales causas de la delincuencia que son, entre otros factores, la pobreza, imaginación, entre sentar bases sólidas y generar estabilidad en Michoacán. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La persona que el gobernador de Michoacán designe como Procurador de Justicia del Estado debe ser capaz de terminar con el rezago, impunidad y corrupción que existe desde hace años en esa dependencia, señaló Alfonso Mardínez, diputado del PAN. Ahí necesitamos un hombre comprometido con Michoacán, con valor y además con muchas ganas de trabajar y de limpiar lo que no esté limpio al interior de la Procuraduría. En la sesión en la que también se dio lectura a la comunicación que envió el secretario de Gobierno, Jaime Márez Camarena, al Congreso con el informe del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2013, se confió en que el gobernador designe en breve al nuevo procurador. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La detención de los 45 integrantes del Grupo de Autodefensa en Aquila obedece a fines políticos, aseguraron sus familiares. Dijeron que el traslado de las 40 personas al Cerezo de Veracruz los han llenado de impotencia, ya que son tratados como delincuentes cuando lo único que hacían era defender a su pueblo. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Salvador Vega Casillas, senador de la República, demandó al gobierno de Michoacán un manejo responsable en torno al tema de un eventual retorno o ausencia definitiva del gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa. Yo creo que ha causado demasiado daño ese tema de la enfermedad de Fausto Vallejo en el sentido de que hay una incertidumbre, cada vez que se pide un permiso salen después a decir que va a regresar, eso la verdad es que daña mucho al Estado, no el tema de la salud, el tema de la incertidumbre que se ha generado política con esto. El panista estuvo ayer en Morelia, donde encabezó un acto masivo con motivo de su cumpleaños, al que fueron convocados militantes de diversas regiones del Estado. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.